qué tal amigos sean bienvenidos otra vez aquí a su canal espero que estén muy bien y pues este vídeo va a ser algo sencillo vamos a mostrar una de las ventajas de usar codinger en base a usarlo pues directamente programando en php una de las ventajas que nos podemos gozar al usar codinger es que lo programamos en una sola en una sola base de datos y si lo hacemos bien si creamos los archivos de migración los ceders puedo migrar rápidamente a otra base de datos como lo vamos a hacer nosotros aquí en cómo se llama en sql light bien vamos a comenzar vamos a irnos a ver la pantalla principal dejen la paso esta cosa para acá el 9 s y ahí estamos estamos pues bueno anteriormente estaban cortando de los pedazos al vídeo donde no hablaba para que se para que sea menos espacio entonces por ejemplo nosotros aquí en nuestro archivo de conexión nos conectamos nos conectamos vía pues may sql nos podemos conectar vía sql server firebird firebird no recuerdo un amigo si lo hizo pero le metió le metió mano al al core de al núcleo de codinger a ver permita tito voy a ver si algo no está regando aquí ahí está que lo dejé pausado para que no se escuche bien ahí seguimos bien pues podemos conectarnos a diferentes bases de datos puede ser sql server postgres sql y en un archivo de base de datos que vendría siendo sql light vamos a borrar para que vean cómo es de fácil la migración vamos a borrar pues una base de datos que teníamos aquí nosotros de ejemplo eliminamos a lo mejor ustedes lo tienen ya ahí también si descargaron desde si descargaron desde desde el git y bien vamos a comentar este archivo de conexión podemos ver varios pero tenemos uno a la vez y vamos a descomentar este este arreglo de conexión se llama no sé si es y ahorita y bien vamos explicando las diferencias pues aquí en el controlador con el driver nomás le decimos que es sql light sql light 3 es culito 3 y en dónde va a estar el archivo va a estar en rootpatch reescriturable y base punto sql light con los comandos te permite crear la base de datos pero no es necesario simplemente lo que tenemos que hacer y esto me funcionó quien linux lo quise hacer yo en windows y no me dejó como que no era compatible algo así entonces aquí en linux si va a funcionar por ejemplo no tenemos ni un archivo creado es cuestión de que nosotros nos vayamos de fuente vamos a acercar aquí para que vean ustedes bien la consola de comandos nos vamos fuente cdc y jc post y cuatro fotos de post y nomás le vamos a poner php es par es par insta lo va a poder puede ser migrate migrante va a crear todas las tablas pero ya vimos en el vídeo anterior que con instal me va a crear las tablas en este caso en este proyecto porque así cree ese comando comandista eso como lo que hicimos nosotros en el vídeo pasado lo corremos y ahí está migrando las tablas y más y en en este pues metió la información vamos a detener lo que viene siendo el php mayadmin el mysql todo eso vamos a tumbarlo todo el sam de hecho vamos a tumbarlo para que vean ustedes cómo está funcionando si bien si ven ustedes aquí podemos entrar pues al php mayadmin pero si lo detenemos con sudo opt la planta está ahí está detenido este no va a funcionar por lo tanto no hay base de datos y aquí nos dice que se detuvo se detuvo el mysql y bien pues vamos a iniciar pues el proyecto vamos a correr nuestro servidor interno con php es para ser y ahí está bien entramos con localhost 8080 y ahí podemos entrar salimos le ponemos admin super admin y ahí estamos aquí nos estamos conectando pues a la base de datos de sql light igual lo podemos hacer con sql server que más sql server cualquier otra base de datos que se les ocurra por ejemplo creamos una categoría le ponemos herramientas ahí está en la categoría herramientas vamos a crear un producto herramientas código de barras descripción de descripción esto que ahora no me está calculando bien eso lo dejamos a lo mejor y no sube el fuente en ese momento y bien amigos pues para que nos puede servir esto trabajar con sql light pues trabajar con sql light nos puede servir por si queremos tener nuestro proyecto en una sola máquina bueno también se puede como mysql pero para distribuirlo va a ser más fácil podemos crear nosotros una aplicación un ejecutable para para que lo puedan descargar y usarlo descargar y usar y serviría en esa máquina a través de windows funcionarían windows o en linux con windows pues se crearía a través de electron pudiera ser y con linux youtube en windows y con linux también con electron pudiera servir crear un paquete punto de que se auto instale y bien espero que les sirva este vídeo nos vemos hasta el próximo y adiós saludos y espero que les sirva en el próximo vídeo lo que vamos a ver vamos a integrar un proyecto que hicimos ahí que es para generar la diod la diod la diod que es es como para subir los impuestos te genera un archivo separado por pipes algunos datos ahí y lo que vamos a hacer es agarrar un layout en excel subir los datos y posteriormente generar ese ese archivo tex y ya lo puedan subir ustedes a la página de gobierno de méxico y bien espero que les sirva nos vemos hasta el próximo vídeo adiós y no olviden comentar suscribirse seguirnos en tweets para 21 días y así es punto com de normal marta 21 adiós y nos vean fiel